Soy Valdemar Daniel Mercado García y hoy hablaremos de la democracia y su defensa. En la escuela nos enseñaron que la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. En el diccionario de la lengua española se señala que la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directa o indirectamente, por medio de representantes. Se ha establecido que la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes. Se atribuye al pueblo de Atenas la palabra democracia, mediante la cual las decisiones de la ciudad eran tomadas por ciudadanos, que paradójicamente, para nuestra actualidad, los esclavos y sobre todo las mujeres no eran consideradas ciudadanas, lo cual convertía esa democracia en una oligarquía o aristocracia. Nos encontramos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y lamentablemente apenas hace 70 años tiene el derecho reconocido a votar y ser votada. Con este y otros hechos es que a través del tiempo el concepto de democracia ha evolucionado. Poco a poco se ha ganado el reconocimiento pleno para que los ciudadanos intervengan en la vida política de nuestro municipio, Estado y país. Sin embargo, estos hechos no sirven de nada si nosotros como ciudadanos no nos damos la oportunidad real de ser parte integral de la democracia. La defensa de la democracia va más allá de salir a las calles y defender al árbitro electoral y gritar consignas en contra del Ejecutivo. La democracia va más allá de que el Ejecutivo movilice a sus simpatizantes para demostrar quién puede más. La forma en que debemos defender la democracia es inmiscuirnos en la vida política de nuestro país, participar constantemente en las decisiones de nuestra nación y sobre todo exigir a nuestros gobernantes una buena administración. Debemos hacer uso de nuestro derecho a manifestarnos, saliendo a las calles, a inconformarnos, pero de igual forma debemos salir a emitir nuestra opinión a través del voto, elegir a quien habrá de dirigir el gobierno de nuestra entidad. El abstencionismo es un costo muy alto para el pueblo, ya que por cada ciudadano que no hace uso de su derecho a votar, se pierden 300 pesos, que es el costo aproximado de un voto. Debemos defender nuestra democracia emitiendo nuestro voto, manifestando nuestras inconformidades o aceptación. Debemos dar seguimiento a aquellos que elegimos nuestros gobernantes y exigir el cumplimiento debido de su cargo. Debemos defender nuestra democracia inculcando a las jóvenes generaciones una cultura de la democracia real. De esta forma, tendremos el gobierno que merecemos.